¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Aquí también bien, aquí estupendamente bien. Hoy traigo un vídeo cortito, un vídeo así a ver si es rapidito, porque un suscriptor muy majete, Víctor Miguel, me puso una pregunta, me dijo ¿cuáles son los más hub que tú recomendarías o que serían los mejores para ti? Y empecé a mirar y dijo, por decir todo esto, pues mejor se lo digo en un vídeo y a correr, porque hay muchos, hay muchos muy buenos y muchos que me gustan, otros que no, esos los vamos a obviar, los menos hub los vamos a dejar fuera y vamos a hablar los que de verdad son más hub. Luego he hecho una pequeña lista con un normal hub, ¿vale? Que lo veremos al final, pero los más hub, más hub los vamos a comentar ahora, los que más me gustan a mí, claro. ¡Vamos al lío! Me aparto así un poquito y así que salgan las portaveñas por aquí y ya los tenéis vistos, si no, coger un lápiz y un papel y decir, a este Mickey le moló, a este mola, este también, este me lo apunto. Y así vais apuntando y así vais leyendo un poquito más de Marvel que mola bastante y tiene unos más hub muy finos. Empecemos con el primero. El primero, cómo no, Civil War, Civil War, escrito por Mark Millar. ¿Qué le voy a decir? A mí este me encantó, me flipó, es una pasada, es palomitas, batallas, destrucción, bien contado, bien formado, bien hecho, un eventazo y fue el evento que me hizo entrar a mí en Marvel. Entonces, ¿qué voy a decir? Para mí sí que es un más hub. Súper recomendable. Vamos a ver el siguiente, que es los Vengadores, es Vengadores Desunidos. Desunidos es otro más hub de puta madre. Cuatro numeritos, cinco numeritos donde nos cuentan que los Vengadores les pasan algo y se deshacen. Y bueno, es un pepino, es un pepinazo. Es el inicio de una etapa muy larga, bueno, un etapón, ¿vale? De Vendis y creo que sí que es un más hub. Esto es para tener. Y continúa con otro que hablaremos más adelante. Otro más hub, que es la hostia. Vamos con el siguiente, que es Lobezno, que es el viejo Logan. Lo llaman Lobezno, el viejo Logan, pero bueno, es el viejo Logan. También escrito por Mark Millar, que me parece un comicazo, súper palomitero, con un montón, un montón de acción y un mogollón de fiesta y de destrucción, con un girito a Miller, que mola, que mola mucho. Y creo que esto es un más hub. Esto es para comprar y para tener. Si no lo tienes ya, pues no sé qué estás esperando. Otro más hub que me encantó, y lo leí en esta edición, por cierto, que yo no lo había leído, que es Daredevil, el hombre sin miedo. El inicio que le dio Frank Miller a Daredevil en sus épocas. Creo que es un comicazo, y es un más hub. Más hub en toda regla. Pillaroslo si podéis, porque es que es muy bueno. Luego tenemos el guantelete del infinito. Yo creo que aquí, guantelete del infinito, sí, se queda un poco anticuada, un poquito lo que es la narrativa. El dibujo de Josh Pérez sigue siendo brutal y es una maravilla. Pobre Josh Pérez, que tiene ese problemón. A ver si sale todo bien. Bueno, no va a salir bien porque es cáncer y es muy jodido. Pero bueno, mucha suerte y mucho ánimo para su familia desde aquí. Y para él. También para él. El guantelete del infinito, Josh Pérez. Esto es un más hub de tomo y lomo. Pillaroslo porque está de puta madre. Otro más hub que creo que es una pasada y además a un precio increíble, porque tiene un montón de números y está súper bien de precio es Planeta Hulk. Planeta Hulk es un pepino súper divertido, súper entretenido, con una historia que mete a Hulk en una tesitura un poco rocambolesca. Bueno, es más bien como si fuera Hulk fuera Gladiator. Es una pasada. A mí este me encantó y yo creo que es un más hub, pero vamos, en toda regla. Y este no os lo debéis perder si no lo habéis leído, ¿vale? Porque ha estado un precio estupendo y lo vais a gozar. Otro más hub que creo que a mí esta etapa me encantó, que es la del castigador, la etapa de Garcenis. Son los 12 primeros números, ¿vale? Pero bueno, menos da una piedra. Si la queréis completa, pillarosla en Marvel Sagas si aún está disponible. Yo es que la tengo en... Yo tengo hasta el 9, creo. Lo tengo hasta en... en... La niña Max, ¿vale? En los TPBs. Esto es una pasada, tío. Os lo digo. O sea, el castigador de Garcenis es... Tremendo. Otro más hub que me gustó mucho también cuando lo leí es Spiderman entre los muertos. Spiderman entre los muertos es un cómic de 12 numeritos, escrito también por Mark Millar, que tiene escenones, tiene una pasada de dibujo. La verdad es que a mí este me gustó mucho. Es muy entretenido. También son palomitas. Es que esto es entretenimiento puro y duro, ¿vale? No vas a encontrar nada más. Y creo que este Spiderman entre los muertos está muy bien. Está muy bien para empezar, muy bien para leer. Está muy guapo. Otro más hub de Spiderman, que ya que lo pones, joder, es que es más hub. A mí esta etapa me gustó mucho, que es la de vuelta a casa. Es el inicio que le dio Michael Staczynski a Spiderman. Creo que es un más hub. Eso sí, hay que tenerlo, hay que por lo menos leerlo, porque está muy, muy bien. Esa etapa está muy, muy bien. Luego tenemos Capitán América, soldado de invierno. Diría yo que es el de Brubaker. Y si es el de Brubaker es una pasada. Pillaros este más hub del Capitán América porque de verdad está muy chulo. Luego podéis coger el integral. Creo que sacaron uno integral, con algunos times más, algunos numeritos extra. Pero vamos, si solo quieres leer el arco central del soldado de invierno, este está perfecto. Porque son 15 eurillos, perfecto. Otro más hub que me encantó. A ver si está grabando, que luego me la lío. Otro más hub que me encantó fue el de la Patrulla X. Es los Astonishing X-Men. Los imposibles brengadores. Astonishing. Increíble Patrulla X, creo que es. La increíble Patrulla X, el don de Josh Whedon y Cassidy. Pero no me acuerdo cómo se llama el nombre de Cassidy. Sé que es Cassidy, pero ya no me acuerdo. John Cassidy. Vale, mira, qué fácil. Bueno, pues esto es un mashup. Un mashup en toda regla. Pero consta de dos tomarros. No sé, aquí creo que vienen los 12 primeros números. Cuesta de dos buenos tomarros. Y el final del segundo tomo es cuando te hace la cabeza. Me encanta. Bueno, así lo que es el desarrollo de la trama y todo está de puta madre. Está de puta madre. Espera que no se me corte. No, no se me corta. Un mashup. Este mashup. Bueno, tenemos también Spiderman, la última cacería de Craven. ¿Eso es un mashup? Eso es impepinable. O sea, mashup, de verdad. O sea, lo hay que tenerlo. Esto es lo bestia de Marvel. Pues esto hay que tenerlo. Esto es oro. Simple y llenamente. ¿Qué os voy a contar de la última cacería de Craven? Pues Craven va a joder a Spiderman. Lo entierra vivo y luego se hace pasar por él. Bueno, que está muy guapo. Que lo pilléis. Que está de puta madre. Es de lo mejor. Luego tenemos otro mashup que a mí me encantó, que es Dinastía de M. Dinastía de M va a colación conjunta a Vengadores de Unidos. Porque el final de Vengadores de Unidos, digamos que es el inicio de Dinastía de M. Es como se podría leer todo junto, ¿vale? Y creo que Dinastía de M es un eventazo, tío. Me encantó. Me lo pasé como un chiquillo cuando lo leí. O sea, no me lo esperaba. Me flipó. ¿Vale? Entonces yo, para mí es uno de mis preferidos de Marvel. Lo he dicho muchas veces y Dinastía de M creo que es un mashup, pero en toda regla. Luego tenemos, he puesto la muerte del Capitán América, pero creo que no es la que yo creo que es. Porque está la muerte del Capitán América y luego Hijo Caído, ¿vale? Entonces a mí la que me parece que sí que es un mashup es Hijo Caído. Lo que no sé es si está dentro, está la grapita o los numeritos de la muerte del Capitán América y luego los cinco números de Hijo Caído o no, no lo tengo claro, ¿vale? No lo sé, porque no lo he mirado. Porque no lo he visto en la tienda para echarle un ojo ni nada. Pero yo creo que sí, pongamos que sí, ¿vale? Pues que si eso es así, pillároslo porque está muy bien. Si no es así, bueno, pues tenéis uno más. Uno más que me gusta mucho es, otro mashup, es Daredevil Born Again. Creo que eso es el ABC de Marvel, eso es que hay que pillarlo, sí o sí, hay que leerlo. Si no pillarlo, por lo menos leerlo. Es una pasada Daredevil Born Again, hay que volverlo, hay que leerlo y hay que disfrutarlo porque es una maravilla. Es un pepino atemporal. Bueno, tenemos otro que es Marvels de Alex Ross y creo que es Kurt Busiek, no me ha dado mucho caso que lo mire. Sí, Kurt Busiek, oh yeah. No me equivoco. Alex Ross y Kurt Busiek hacen este pepino de historia que es el universo Marvel visto con los ojos de un periodista y que van pasando los años. Creo que es una gozada, es una maravilla y en este formato, 12, 13, 14, 15 euros, no sé lo que es, es un regalo. Si no te has leído todavía Marvels, aprovecha porque esto sí que es un mashup. Mashup en toda regla. Los dos últimos que he puesto no han salido todavía, yo creo que saldrán más adelante, aunque hay fechas, a ver si viene la fecha. Sale el 20 de enero, es Asedio. Asedio es el colofón de una etapa de Marvel bastante larga y es el final, es cuando Asgard está en la Tierra y hay un asedio a Asgard. Bueno, creo que es un pepino de historia. Lo que pasa es que viene muy a colación de lo que pasó con Vengadores oscuros y todo ese rollo. Que no está en esta colección mashup. Y yo creo que debería estar Vengadores oscuros en un mashup. Ya veremos si lo sacan o lo hacen de otra manera, pero debería estar. Porque eso sí que es un pepino de Marvel, guapo, guapo. Aún así, esta etapa mola muy bien. Y otro mashup que me flipó y fue una sorpresa es Daredevil Diablo Guardian. Este sale el 24 de febrero. Eso es lo que pone aquí en Wacom, ¿vale? Luego ya veremos lo que hacen. Pero el 24 de febrero está Diablo Guardian, que está en el formato Marvel Saga. El número de Marvel Saga es Diablo Guardian, que yo lo tengo así. Y es de verdad buenísimo, buenísimo. Kevin Smith aquí está. ¡Olé! Pillaroslo. Y ahora os quiero decir, os quiero enseñar los que son normal hub, ¿vale? Los que son menos hub, no, ni los nombro, ni hablo de ellos. No quiero decir nada. Pero están los normal hub, que a mí me gustaron mucho, pero yo creo que no son más hub. Que no tendría que ser, oh, esto lo bestia de Marvel. Vamos a verlos así rapidito, ¿vale? Los he llamado... Los he llamado más hub me. Pero bueno, no son me, son buenos cómics. El primero que he puesto que es un normal hub es... Spiderman y la gata negra, el mal que hacen los hombres. Es un muy buen cómic. Kevin Smith aquí está bien, bien, bastante bien. Pero no es un más hub, tío. No es para que digas, buah, tío, esto es lo mejor de Marvel. Toma, lévete el mal que hacen los hombres. No, tranquilo. No, esta es la hostia. Luego tienes... Está bien, bro, que tampoco te pasas. Luego he puesto también Lobezno, enemigo del estado. A mí este no me gustó mucho, pero reconozco que es un muy buen cómic de Lobezno. Entonces, para mí es un normal hub. No es para que sea un más hub. Luego falta Lobezno, agente de S.H.I.E.L.L. Y luego falta alguno más. Pero es un normal hub, ¿vale? Está bien. Luego he puesto Ultimate Spiderman. Normal hub, Ultimate Spiderman. Ojo. No porque sea malo o porque esté normal o que sea bien. No. Es un pepino. Ultimate Spiderman os lo recomiendo ya desde aquí. Si podéis pillaros el tochal, compradlo, que es muy, muy bueno. Muy, muy bueno la historia de Ultimate Spiderman. Y para empezar en Spiderman es cojonuda, porque está hecho para eso. Lo he puesto aquí porque es que son solo los seis primeros números. Y cuando te los leas vas a tener ganas de comprarte el tochal. Vas a querer seguir. Y para seguir tienes que comprarte el tochal y tener los números repetidos. No te lo compres en más hub y píete el tochal y disfruta. Porque Ultimate Spiderman es más hub de verdad. Otro más hub que es normal hub es los nuevos vengadores. La etapa de los nuevos vengadores, bueno, me parece normalita. He leído los tres primeros y el número cinco con la parte que inicia Civil War. Me parece normal. Tampoco es que sea un más hub, más hub. Pero bueno, aquí está en esta lista para que no veáis que la tengo en cuenta. Luego tenemos lo mismo que pasaba con Ultimate Spiderman. Tenemos Miles Morales Spiderman. Esto es otro más hub. Esto está muy bien. Pero tenemos el problema de que solo te dan los seis primeros números. No, tío. Si quieres leer Ultimate Spiderman porque te gusta, píllate el tochal. Que van solo tres. Y gózalo porque es que lo vas a gozar como una papilla. Es que lo vas a hacer. Es lo que hay. Otro normal hub, normal hub, que a mí me gustó, pero es un normal hub, no es un más hub. Es Thanos Origen. Thanos Origen es un buen cómic, muy buen cómic de la historia de Thanos. Está muy bien hecho y además con un dibujo impresionante de Simone Bianchi. Me encantó ese dibujo. O sea, me encantó el cómic en sí, me encantó. Pero no es un más hub, es un normal hub. Sí, te lo vas a dar a alguien, le va a gustar, pero tampoco es que sea que maravilla como los otros de los que hemos hablado antes. Los otros que hemos hablado antes, esos sí que son más hub. Y ya por último os digo que es un normal hub, pero que también está de puta madre. Es Spiderman Universo Spiderman. Universo Spiderman está muy guay, pero en más hub no me lo compraría. Me lo compraría en Marvel Saga. Que vienen en dos tochales, dos numeritos, y lo tienes todo. Ya lo tienes todo. Si te compras este y luego quieres comprarte el Marvel Saga, vas a tenerlo repetido. Porque en el Marvel Saga donde viene Universo Spiderman vienen muchos times metidos. Así que si te interesa por lo que sea Universo Spiderman, que está muy bien porque el dibujo de Levi Coipel es la polla. Pillaros los Marvel Saga. Y ya está. Los Marvel Saga. Y a gozarlo. Bien, pues espero que os haya gustado este pequeño repaso. No me he extendido mucho. 15 minutos. Espero que os haya gustado este pequeño repaso a los más hub que hay hasta ahora, hasta el momento. Y creo que el mal que hacen los hombres tampoco salió. Ahora no me lo he mirado, no me he despegado, pero el mal que hacen los hombres sale el 17 de febrero. Que no lo podéis encontrar todavía. Tendrías que esperar un poco. Bien, pues espero que os haya gustado, que os haya servido para conocer algo más. Y nos vemos por aquí y por Twitter. También por Wacom. Muchas gracias por verlo, por compartir y por los me gusta. Sois lo más bonito. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Este jueves lo más probable en un directillo. Cuidaros mucho. Hasta luego. Hasta luego.